Santa Cruz de Antaño La del Carretón, añoro tus tiempos en mi corazón Cuando en serenata iba el trovador Cantando a su tierra, cantando al amor Nostalgias de ayer, recuerdos sin par Hasta el Piraí, parece llorar ¿Dónde está el cantor? ¿Qué fue de su voz? Santa Cruz de ayer, ¿cómo te han cambiado? Cambita gentil, sos la tradición Sincer al querer, sigue siendo igual Cambita gentil, sos la tradición Sincer al querer, sigue siendo igual Nostalgias de ayer, recuerdos sin par Hasta el Piraí, parece llorar ¿Dónde está el cantor? ¿Qué fue de su voz? Santa Cruz de ayer, ¿cómo te han cambiado? Cambita gentil, sos la tradición Sincer al querer, sigue siendo igual Cambita gentil, sos la tradición Sincer al querer, sigue siendo igual ¿Dónde te vas con tu tari de miel? Para tu amor, cortando el sur Trazado de luz, sombrerito esao En el campo vestido de azul ¿Dónde te vas con tu tari de miel? Para tu amor, cortando el sur Trazado de luz, sombrerito esao En el campo vestido de azul Cambita triste que andaba pasando por esos senderos del sur ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Tan vida triste que andaba pasando por esos senderos del sur ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Taquirari de ardientes don Y el cirar y su sangre en flor Búscala, síguela, es ella tu ilusión Taquirari de ardientes don Y el cirar y su sangre en flor Búscala, síguela, es ella tu ilusión Búscala, síguela, es ella tu ilusión ¿Dónde te vas con tu tari de miel? Para tu amor, cortando el sur Trazado de luz, sombrerito esao En el campo vestido de azul ¿Dónde te vas con tu tari de miel? Para tu amor, cortando el sur Trazado de luz, sombrerito esao En el campo vestido de azul Tan vida triste que andaba pasando por esos senderos del sur ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Tan vida triste que andaba pasando por esos senderos del sur ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Te vas con tu tari de miel ¿Dónde estará la miel de tu corazón? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Gracias.